Y en temas de la farándula automotriz, les comento que Chevrolet ha decidido que fabricará el nuevo Blazer exclusivamente en México y con eso ha logrado enojar al Sindicato de Trabajadores de la Industria Automotriz de Estados Unidos, que a través de un comunicado lanzado inmediatamente después de la presentación del nuevo SUV, dejan muy claro su descontento sobre la decisión. La marca americana respondió rápido a los ataques diciendo que se tomó la decisión de fabricar el nuevo Blazer en México porque las plantas que podrían hacerse cargo de la manufactura del nuevo vehículo en Estados Unidos ya están trabajando a su máxima capacidad.